Hoy a mi mente una vez más, todo lo que viví, todo lo que dejaron atrás, hoy me acercan más a ti. Tú me enseñaste la verdad, te aprendí a perdonar, me regalaste tanta paz, que volví a nacer, creyendo más el fin. Y por acercar esta soledad, tengo tantas ganas de gritar, que no existe más la oscuridad. Si tú eres mi luz, mi luz, la fuerza dentro de mi ser. Mi luz, mi luz, la fe que siempre sentiré. Mi luz, mi luz, por siempre. Nunca sabré lo que trae, tú me lo expirirás. Pero si vuelvo a tropezar, sé que tú jamás me vas a abandonar. Y vas a arrancar esta soledad, tengo tantas ganas de gritar, que no existe más la oscuridad. Mi luz, mi luz, mi luz, la fuerza dentro de mi ser. Mi luz, mi luz, la fe que siempre sentiré. Mi luz, 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 mi luz La fuerza dentro del nicho Mi luz, mi luz La fe que siempre sentiré Mi luz, mi luz, mi luz Siempre Mi luz, mi luz, mi luz Todo lo que vivía Y ahí estuvo Valentina Rubio, sí señor